El vehículo que ven atrás es nada más y nada menos que nuestro nuevo Nissan Qashqai, el cual cambió completamente la plataforma y pues todos estamos muy ansiosos de que lo de Belen. El cambio es radical no solamente en diseño sino también en motorización y en tecnologías porque estamos incorporando tecnologías de Nissan Intelligent Mobility y aparte de eso una nueva motorización de motor 1.3 turbo cargado, el cual es un vehículo sumamente atractivo, espectacular, espectacular que va a romper completamente todo el segmento en la gama de vehículos SUVs ya que lo catalogamos como modelo SUV premium. El nuevo motor del Nissan Qashqai es 1.3 turbo cargado, cuenta con 147 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, muchísimo más relacionado con el motor 2000 cm del modelo anterior. No solamente cambió el diseño exterior sino también a su interior, incorporamos una pantalla táctil de 9 pulgadas con el sistema de conectividad Apple CarPlay y Android Auto. En la versión exclusive que es el tope de línea incorpora el Apple CarPlay inalámbrico. Aparte de eso el proyector, el Head-Up Display que es un holograma proyectado en el parabrisas que sale fuera del rango normal de lo que estamos acostumbrados a ver. También una pantalla, el ADAT con la distribución completa de todos los elementos en 3D y también todo lo que son temas de tecnologías del Nissan Intelligent Mobility como en nuestros modelos anteriores en todo nuestro portafolio, el Nissan Qashqai no se queda atrás. Incorpora cámaras de 360 grados, también viene con el sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, viene también con freno inteligente de emergencia, entre otros. Vamos a distribuir cuatro versiones arrancando desde los 38.900 hasta el tope de línea de 50.900 dólares. Gracias por ver el video.